Sorprendidos se quedaron los diputados de oposición al conocer que este jueves 7 de marzo llegó con trámite de urgencia a la Asamblea Nacional la compra de Bancor valorada en más de 743 millones de Córdobas. El procedimiento que utilizó el Ejecutivo para hacer efectiva la compra del Banco Corporativo S.A. con fondos del Estado fue a través de la iniciativa de ley de la Constitución Banco Nacional que llegó este jueves al plenario de la Asamblea Nacional con trámite de urgencia y posteriormente aprobada por la planadora del Frente Sandinista con 71 votos a favor, 15 en contras y 2 extensiones. Mira, ustedes saben que han habido algún tipo de publicaciones con los temas de PDVSA y de alguna forma los han vinculado a este banco y por eso nosotros decíamos que era importante que se hiciera una auditoría para que se supiera realmente si hubo algún tipo de afectación porque es importante que sepamos si se va a hacer algún tipo de negocio jurídico o de negocio económico que va a afectar al Estado es importante que sepamos de dónde está saliendo ese capital, quiénes son los socios, si ha tenido algún tipo de afectación este banco a nivel internacional y que en consecuencia por eso es que vamos a votar en contra. En Venezuela ya le entraron a la sanción directa a PDVSA que es la empresa del Estado de Venezuela más fuerte y más grande y eso les está ocasionando una situación verdaderamente caótica. Entonces, en lugar de preservar el Estado de Nicaragua sin sanciones y sin contaminación, el mismo gobierno de la República traslada esa contaminación al Estado con esta transacción en forma totalmente innecesaria hasta da la impresión que es que están provocando, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la reacción alrededor de esto? Porque, repito, se pudo haber hecho simplemente en que produzcamos compresa cartera con un descuento, eso sería la transacción comercial bancaria más normal. Durante la discusión del documento, la bancada oficialista defendió dicha adquisición, alegando que la cartera crediticia de este segundo banco estatal será utilizado para financiar a los productores agropecuarios afectados por el acceso al crédito de la Banca Nacional desde abril del año pasado. Prueba, en lo general, la ley constitutiva del Banco Nacional. Aquí estamos hablando de un banco mercantil. Estamos hablando de una institución regida por el derecho bancario y de carácter mercantil, que va a hacer todas las operaciones ordinarias de cualquier banco. Pero, ¿cuál es el pecado? ¿Y por qué te quieren dar en la mano? Porque te le estás metiendo al negocio privado de la banca tradicional, y eso es pecado mortal. El pago de Bancor se hará efectivo en un plazo de cinco años, con tasa de interés del 6%, una vez que el Ministerio de Hacienda, Crédito y Público logre vender en el mercado de bolsa de valores los bonos que continúa emitiendo para oxigenar las finanzas públicas, el cual este año se trasladó en un recorte de más de 11 millones de córdobas al presupuesto general de la República. Cabe señalar que el Banco Corporativo S.A., conocido como Bancor, inició operaciones en Nicaragua en junio del año 2015. Con cámara de Héctor Escobar, les informó desde la Asamblea Nacional, Jimmy Romero.